La palabra barroco proviene del portugués, cuyo equivalente en castellano es barruecas, usada para referirse a una perla con forma irregular. El término se usó despectivamente para señalar un tipo de arte caprichoso y excesivamente recargado que no sigue las reglas ni las proporciones clásicas, está sometido solo al capricho del autor. Su origen es en Italia en el siglo XVI y es una oposición al renacimiento, desapegándose de sus cánones. Su contexto de aparición son las reformas protestantes de Martín Lutero, en la que la iglesia católica perdió muchos fieles. El barroco surge en respuesta para causar admiración, crear poder y propagar la fe católica, de aquí el gran número de iglesias en este estilo nunca antes se habían construido tantos templos. En breve, viaja y aprende sobre la arquitectura barroca en la Ciudad de México. Este movimiento llega a México a principios del siglo XVII, cuando se puso de moda en España y tal influencia la propaga a sus virreinatos. Sus principales características son la elegancia, extravagancia y excesiva ornamentación, el sentido de movimiento sobre la rigidez, juego entre luces y sombras, la complejidad en las obras, la dualidad de conceptos haciendo hincapié en el cielo y el infierno. El contraste, que en la capital de Nueva España se hace con el uso de tesontle, una piedra roja o negra, ligera y de origen volcánico, y la cantera o chiluca de color blanco grisáceo. Ahora veamos algunos ejemplos. La parroquia de la Santa Veracruz. Fundada por la Archicofradía de Santa Veracruz en el siglo XVI, la fachada que hoy se ve es del siglo XVIII, a cargo de Cristóbal de Medina Vargas e el defonso de Iniesta Bejarano, pertenece al clero secular. Extemplo de Corpus Christi. Perteneció a la Orden de Clarisas Capuchinas, construido entre 1720 a 1724 con advocación a Corpus Christi. Fue el primer convento exclusivo para mujeres indígenas. Su autor fue Pedro de Rieta. El antiguo Oratorio de San Felipe Neri. Construido entre 1751 y 1770 para la congregación del Oratorio de San Felipe Neri. En su última ampliación a cargo de Ildefonso de Iniesta, las donaciones hacia la orden fueron escaseando y en 1768 un sismo truncó la obra, por ello en la parte superior se observa un bulto de piedra que nunca se talló. La orden cambió su ubicación al siguiente templo en nuestra lista. Pero antes, suscríbete al canal y sígueme en redes sociales para estar al tanto de datos de interés para tus viajes. El Oratorio de San Felipe Neri. En su inicio perteneció a los jesuitas y fue conocido como Casa Profesa, donde vivían los sacerdotes que habían hecho el cuarto voto de la Compañía de Jesús, la obediencia al Papa. Conocidos como Profesos, el templo se inició en 1610 y la ampliación que se ve hoy fue diseño de Pedro de Rieta, hecha entre 1714 y 1720. A la expulsión de los jesuitas, en 1767 se dio el templo a la congregación del Oratorio de San Felipe Neri, que conservan hasta la fecha. Sagrario de la Catedral Metropolitana, situado al este de la Catedral con diseño de Lorenzo Rodríguez, erigido entre 1749 y 1760 para albergar los archivos y la vestimenta del arzobispo, pertenece a la Arquidiócesis de México. El antiguo colegio de San Ildefonso, perteneció a la Compañía de Jesús, iniciado en 1583 y consagrado a San Ildefonso para que los colegiales de la institución residieran en él, la ampliación actual es del siglo XVIII. Antiguo Palacio de la Inquisición, obra de Pedro de Arrieta, construido entre 1732 a 1736 para albergar la sede del Tribunal de la Santa Inquisición. Iglesia de Santo Domingo, fue la sede de la Orden de Santo Domingo, la fachada que hoy se aprecia es una ampliación del siglo XVIII del templo que se inició en 1527, es de lo poco que quedó del Gran Convento con advocación a Santo Domingo de Guzmán. Estas son solo algunas muestras de construcciones religiosas de este periodo, este estilo se extendió de igual modo a las clases nobles que habitaban en la ciudad, creando ostentosos palacios que veremos en otro video, así que suscríbete si aún no lo haces, suscríbete y forma parte de la comunidad de viajeras y viajeros de En Breve, viaja y aprende. Hasta la próxima. ¡Gracias!